Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de calambres estomacales. ¿Qué son y qué los causa? Bueno, los calambres estomacales son contracciones involuntarias de los músculos del estómago o bien de los intestinos, ¿sí? Contracciones involuntarias de los músculos del estómago y de los intestinos. Esos son los calambres estomacales. ¿Cómo se manifiestan? Como un dolor agudo. Claro, a menudo espasmódico. Y puede variar en intensidad, puede variar también en duración. ¿Qué los causa? Las causas de los calambres estomacales son varias, son diversas. Pueden ir desde molestias pasajeras hasta indicios de problemas más serios. Vamos a ver algunas de las causas más comunes. ¿Qué incluye? Puede ser por problemas digestivos, puede ser una indigestión, un consumo excesivo de alimentos grasos o alimentos picantes. También al comer demasiado rápido o beber alcohol en exceso. También se puede deber a intolerancias alimenticias, intolerancia a la lactosa, productos lácteos, ¿no? Leche, mantequilla y todo lo que se hace con derivado de la leche también afectan bastante. A gluten, aquí se refiere a los productos de trigo. Claro, otros alimentos también pueden causar molestias digestivas, o sea, intolerancias alimentarias. Puede deberse también al síndrome del intestino irritable. Ese es un trastorno, lo sabemos, un trastorno crónico que afecta al colon y causa síntomas como dolor abdominal, gases y también cambios en los hábitos intestinales. Puede deberse también a una gastroenteritis. La gastroenteritis es una infección estomacal causada por un virus o puede ser por una bacteria también. También puede ser la causa del estreñimiento porque la acumulación de heces puede provocar calambres y también distensión abdominal. Son las causas digestivas esas que acabo de mencionar, aunque también existen otras causas como, por ejemplo, menstruación. Los calambres menstruales son comunes y pueden irradiarse hacia el abdomen inferior. Cuando la persona hace ejercicio intenso, pero especialmente si realiza este ejercicio intenso con el estómago lleno, o sea, con alimento. O sea, recién comió y luego se pone a hacer ejercicio peligroso. También se debe a lo que es el estrés y la ansiedad, porque también los trastornos emocionales pueden afectar el sistema digestivo. Pueden aparecer esos calambres dolorosos. Medicamentos también toman en cuenta. Algunos medicamentos pueden causar efectos secundarios como calambres estomacales. Pueden ser otros padecimientos subyacentes que ya están ahí. Apendicitis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o puede ser una obstrucción intestinal a que esté provocando los calambres estomacales. Se pueden tomar algunas recomendaciones para ir ayudando y cooperando y coadyuvando para que la molestia cese. Hay que probar algunas cosas que podemos estar implementando de manera rápida. Por ejemplo, el descansar, evitar realizar actividades físicas intensas. Hidratación también consiste en beber abundante agua, no más de dos litros, para prevenir la deshidratación. Bueno, la alimentación también mantenerla en vigilancia, ¿no? Hay que optar por alimentos blandos y fáciles de digerir. Hay que evitar, claro, los alimentos grasos, picantes o con alto contenido de fibra. Hay que aplicar calor. A veces se hace una compresa, ya sé con el té caliente. Se humedece nada más y se coloca en el abdomen para relajar los músculos. Bueno, a veces se piensa que existen los calambres estomacales por falta de nutrición. Bueno, no son directamente causados por falta de nutrición. Claro, una mala alimentación sí puede contribuir a problemas digestivos, como la diarrea o el estreñimiento, que a su vez pueden causar molestias abdominales. Pero la falta de nutrientes en sí misma no suele provocar calambres. A veces se piensa que es por desnutrición y la persona empieza a comer más y a veces lo contrario, lo que hay que hacer, ¿no? ¿Por qué se produce esta confusión? Bueno, la deshidratación puede ocurrir por falta de agua o una ingesta inadecuada de líquidos. Esto puede causar calambres musculares, incluyendo los del estómago. Sin embargo, no es lo mismo que una falta general de nutrientes. A veces hay mala digestión. Una dieta pobre o desequilibrada puede dificultar la digestión y causar molestias abdominales. Bueno, pero no es lo mismo que una deficiencia nutricional específica. Bueno, estamos atendiendo lo que sí es causa, ¿no? ¿Cómo los manifiesta o cómo lo refiere el paciente de manera coloquial? Bueno, se refiere a cólicos, ¿no? Este es uno de los términos más comunes que abarca desde molestias leves hasta dolores intensos en el abdomen. También dicen que es un malestar estomacal. Este ya es un término más general, que incluye una variedad de síntomas, entre ellos los calambres, claro. Retortijones también. Sugiere contracciones musculares dolorosas en el intestino. A veces nos refiere el paciente que tiene el estómago hecho un uso. Es otra expresión que indica una sensación de malestar y de tensión, ¿no? En el estómago. Depende, ¿no? De todas maneras, pues este es el padecimiento. Así lo vamos a nombrar para atenderlo adecuadamente. Y llegar, por supuesto, a lo que es la fórmula herbal, ¿no? La fórmula magistral. Analicemos, vayamos a detalle con los síntomas más comunes. Mencionábamos dolor abdominal. Bueno, este es el síntoma principal. Claro, se puede describir como cólico, ¿no? Es un dolor intenso que viene y va en oleadas. También se puede describir este dolor abdominal como espasmódico. Se refiere a contracciones musculares que causan dolor. Ese dolor abdominal también se puede refirir a que, pues es un dolor sordo. Quiere decir que es un dolor constante, que es molesto. En fin, este es un síntoma común, ¿no? De este tipo de padecimiento. Hay presencia en ocasiones de náuseas. La náusea es esa sensación de malestar estomacal que nos puede conducir al vómito. O bien al vómito, que es expulsión del contenido del estómago por la boca. Ocurre que también puede haber diarrea, que son esas cosas o frecuentes. Estrellamientos más comunes. Gases, hinchazón abdominal, pérdida del apetito. También la persona experimenta fatiga. La fatiga es esa sensación de cansancio. Esa sensación de debilidad. Esa es la fatiga. Otros síntomas que pueden acompañar a los calambres estomacales es la fiebre. Cuando hay fiebre, eso puede indicar una infección. Otro síntoma también que puede acompañar a los calambres estomacales es sangre en las heces. Esa ya es señal de una lesión o puede ser un padecimiento más grave. Pérdida de peso involuntaria. Bueno, eso ya está indicando un problema subyacente. A veces el paciente también refiere dificultad para tragar. Ese podría ser un signo de obstrucción que hay que atender. En sí hay que de inmediato abocarse a resolver. Pero a veces el dolor no cede con el tiempo o bien va empeorando. Sube la fiebre, los momentos se vuelven más frecuentes. Incluso llega a haber dificultad para respirar. Bueno, hay que abocarnos ya para resolver. Ya interfieren con las actividades desdiarias estos malestares. Ya el dolor nos impide realizar las tareas habituales. En fin, tenemos que resolver utilizando plantas muy adecuadas y muy correctas. Buscamos precisión. Y para eso tenemos que conocer el padecimiento, ver las causas y hacer estrategia. En la cual ya seleccionamos las acciones terapéuticas. Y con las acciones terapéuticas ya seleccionamos las plantas. Hay que recordar entonces qué es lo que puede causar los calambres estomacales. Indigestión, intolerancia alimentaria, síndrome del intestino irritable, gastroenteritis, estreñimiento también. A partir de ahí tenemos que elaborar ya nuestra formulación. Tomando en cuenta también de que la estrés y la ansiedad pueden afectar el sistema digestivo. Algunos fármacos pueden causar efectos secundarios como los calambres estomacales. Tomarlo en cuenta. Y de esta manera, pues vamos nosotros teniendo los factores, las causas. Vamos dominando ya el padecimiento desde el momento que sabemos todo de él. Sí, porque a veces hay síntomas digestivos muy específicos. Puede ser náuseas y vómitos con sangre. Eso ya indica una lesión interna o una infección grave. Esa es con sangre o mucosidad. Sugiere inflamación o irritación en el tracto gastrointestinal. Sí, puede haber dolor también en otras áreas del cuerpo. Es el tipo de dolor que puede irradiarse a la espalda, a los hombros o a las piernas. En algunas ocasiones, incluso, la orina puede mirarse oscura. Eso nos está indicando que la persona está deshidratada. Hay que darle líquidos, que puede ser el té o puede ser agua. Porque si no, se puede convertir en un problema renal. A veces la persona se pone ictérica, ¿no? O sea, con color amarillento de la piel y de la parte blanca de los ojos, que puede indicar problemas en la vesícula biliaria o en el hígado. Todo esto es importante analizarlo para que, de esta manera, las plantas que elijamos sean las más efectivas para esta situación. Porque, por ejemplo, puede haber cálculos biliares, ¿no? ¿Saben qué son los cálculos biliares? Recordemos, son depósitos duros que se forman en la vesícula biliaria, o sea, piedras, arenillas, litos que le llaman como piedra. A veces hay dificultad para evacuar, o heces duras, hay estreñimiento. A veces la persona padece de enfermedades por reflujo gastroesofágico, que es cuando asciende el ácido del estómago hacia el esófago y causa, pues, escaldaduras, úlceras, inflamaciones, sangrados. La estéril, la ansiedad, recuerden que eso afecta el sistema digestivo, por eso estamos puntualizando. Incluso pudieran ser infecciones urinarias. Pueden causar las infecciones urinarias. No problemas solamente, o dolores, no solamente en el área renal, sino también en el abdomen inferior, especialmente en mujeres. Les causa mucho dolor. Bueno, pues, lo que hay que hacer es atender prontamente esta situación para que la persona ya no esté padeciendo de esas situaciones que son muy incómodas, dolorosas e incómodas, también en lo que es su vida diaria. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando exactamente de lo que son los calabres estomacales. Mucha gente los padece. Bueno, pues, hay que ver que hay que atenderlo, que resolverlo. De lo contrario, viene la consecuencia de no atender ese tipo de padecimientos con oportunidad. Porque mientras estamos soportando, tolerando, sin resolver, un padecimiento se está causando un deterioro físico con su presencia. En este caso, ¿cuáles pueden ser? Pues hay deshidratación. Los vómitos y la diarrea asociados a los calambres pueden llevar a una pérdida significativa de líquidos y electrolitos. Es una deshidratación. Malnutrición, sí. Se pierde el apetito. Aparte de las náuseas y los vómitos, pues dificultan una alimentación adecuada. Eso a lo largo puede provocar deficiencias nutricionales. Que la persona, pues, se fragilice, se debilite. ¿Por qué? Porque pierde peso. La combinación de una menor ingesta de alimentos y una mayor pérdida de nutrientes lleva a una pérdida de peso involuntaria. Y luego la fatiga crónica también tómalo en cuenta. Muy importante, ¿no? Sobre todo, pues, estar cansado. Se debe a los calambres constantes. Entonces voy a tener mucha dificultad en el desempeño de mis actividades diarias. Aparte me va a cometer el insomnio. Porque el dolor abdominal interfiere con el sueño, lo que a su vez puede empeorar otros síntomas. Y por supuesto que afecta el bienestar general. O no solamente en el plano físico hay que analizar los deterioros. También los deterioros psicológicos. Hay ansiedad y estrés debido al dolor crónico, a la incertidumbre sobre la causa de los calambres. Eso genera ansiedad, genera estrés, depresión. También esa incapacidad de realizar o de poder realizar actividades normales y el impacto en la calidad de vida, pues, nos pueden llevar a sentimientos de tristeza, de desesperanza y, por lo tanto, depresión. Puede uno llegar a padecer de aislamiento social. Porque las personas que experimentan calambres estomacales frecuentes pueden evitar actividades sociales por miedo a tener un episodio en público. Disminución de la calidad de vida. Los calambres pueden afectar significativamente la calidad de vida, limitando que las actividades diarias, claro, reduce el disfrute de la vida. Aunque también hay complicaciones a largo plazo que también hay que tomar en consideración de manera muy consciente. Pueden presentarse desgarros en el revestimiento del intestino. Por momentos intensos y prolongados puede causar esta situación, desgarros en el revestimiento del intestino. Puede provocarse una obstrucción intestinal. En algunos casos, los calambres pueden ser signo de una obstrucción en el intestino de por sí. Puede haber desequilibrios electrolíticos, que les llaman la pérdida excesiva de electrolíticos. Puede afectar el funcionamiento de los órganos y los sistemas del cuerpo. Tómalo en cuenta. Bueno, ¿qué más? Anemia, ¿sí? También la anemia. La mala absorción de hierro causada por problemas digestivos puede llevar a anemia. Eso provoca fatiga, debilidad y también dificultad para concentrarse. Otro deterioro físico considera la osteoporosis. La mala absorción de calcio y vitamina D son nutrientes esenciales para la salud ósea. Pues puede aumentar el riesgo de osteoporosis, especialmente en mujeres posmenopáusicas. Incluso la persona puede experimentar problemas dentales. La deshidratación crónica y los desequilibrios electrolíticos pueden afectar la salud bucal. Aumenta el riesgo de caries. Aumenta la probabilidad de enfermedades de las encías también. Bien, todo eso puede suceder si no la atendemos y es lo que queremos evitar, que haya complicaciones a corto y largo plazo. Bien, entonces, por suerte, pues, nos acompañan siempre invitados que tienen mucha sapiencia, como es el caso del asesor herbolario Jorge Iván Rodríguez. Es un reconocido asesor herbolario con amplia experiencia en el campo de la medicina natural. Su conocimiento profundo de las propiedades curativas de las plantas la han convertido en un referente en el tratamiento de diversas afecciones, siempre brindando soluciones naturales y personalizadas a sus pacientes. Está con nosotros. Qué alegría. Pues, bienvenido y adelante. Te escuchamos. Muchas gracias, maestro Mondragón. Y efectivamente, para atender esos calambres estomacales que son producidos por las contracciones involuntarias que se manifiestan a nivel intestinal, pues, podemos aprovechar los beneficios de la malanga y el manganeso. En el primero de los casos, la malanga, bueno, pues, es una hierba de la cual se aprovecha su tubérculo por la composición química que ésta presenta y también, bueno, pues, por la cantidad tan importante de nutrientes que en ella se manifiestan. En el caso del manganeso, bueno, pues, este es un mineral también muy interesante con muchos beneficios para la salud. En su conjunto, la malanga y el manganeso, bueno, pues, van a ser un recurso muy importante para atender los calambres estomacales y todas las consecuencias que se generan como consecuencia de este trastorno, particularmente, a esta combinación de malanga con manganeso, bueno, pues, se le atribuye un efecto antiespasmódico. Esto es muy importante porque, como usted bien mencionaba, las contracciones involuntarias que se generan a nivel intestinal, bueno, pues, son consecuencia de los espasmos que sufren los cuerpos intestinales y que, bueno, pues, se encuentran asociados a diversas causas. También es importante mencionar que este compuesto de malanga con manganeso, bueno, pues, tiene un efecto antiséptico, lo que quiere decir que va a ser de gran utilidad para combatir la presencia de antígenos como puede ser el caso de bacterias, puede ser el caso de virus o de microorganismos que, bueno, pues, van detonando procesos inflamatorios a nivel intestinal y que también son causantes de esas contracciones involuntarias. Un tema importante para mencionar es que la malanga y el manganeso, bueno, pues, es reconocido por ser un compuesto que actúa como un tónico a nivel digestivo, es decir, es una combinación que fortalece la función digestiva que mejora y vuelve muy eficiente el funcionamiento del aparato digestivo y que tiene la capacidad, por supuesto, de reducir los estados inflamatorios que se presentan en este sistema. Es muy importante mencionar que esta combinación al inhibir los procesos inflamatorios permite tener un mejor proceso de absorción de nutrientes. Cuando hay una inflamación sistémica a nivel intestinal existe una condición en la cual las vellosidades intestinales se ven impedidas para absorber de manera adecuada los nutrientes que se proveen al organismo a través de los alimentos y a través de los suplementos. en este caso la malanga con manganeso tiene la capacidad de inhibir esa inflamación y consecuentemente mejorar el proceso de absorción de nutrientes y mencionando que bueno pues esta combinación nos proporciona una importante cantidad de nutrientes como son vitaminas del grupo A del grupo B vitamina C vitamina E y también muchos minerales incluidos en ellos el hierro los cuales bueno pues van a favorecer una condición de una eficiente absorción de nutrientes corrigiendo con ello cuestiones que tienen que ver o que están asociadas directamente con cuadros de debilidad de fatiga de desgano y que se relacionan propiamente con estados anémicos pero por supuesto esta combinación de malanga con manganeso también va a ser muy eficiente para corregir aquellas cuestiones que tienen que ver o que se relacionan con la indigestión de los alimentos causada por una excesiva inflamación consecuentemente se va a mejorar el proceso de tolerancia alimentaria vamos a evitar cuestiones que tienen que ver con el estreñimiento porque porque la inflamación va a ceder de una manera muy efectiva y por supuesto bueno pues vamos a aprovechar los efectos antisépticos y antiflogísticos que tiene esta combinación para combatir cuestiones asociadas a la gastroenteritis infecciosa y al reflujo gastroesofágico en el primero de los casos producidos por una infección que genera esa inflamación crónica a nivel intestinal y en el segundo bueno por la producción excesiva de jugos gástricos y la asociación a malos procesos digestivos en este caso con la malanga y el manganeso bueno pues vamos a corregir todas esas cuestiones que se encuentran relacionadas con un deficiente funcionamiento del aparato digestivo también importante recordar que el maestro Mondragón nos ilustraba en el sentido de que esos calambres involuntarios a nivel intestinal también llegan a manifestarse por un mal funcionamiento del sistema nervioso particularmente cuando el sistema nervioso se encuentra en un estado de hiperexcitación que es lo que va a suceder se van a producir esos espasmos involuntarios de una manera muy recurrente en este caso la malanga con manganeso tiene la capacidad de tonificar el sistema nervioso de mejorar su funcionamiento ya que se van a aprovechar todos los nutrientes que se presentan en esta combinación consecuentemente a través del uso de la malanga y manganeso podemos emplearlo con mucha efectividad para atender cuestiones asociadas al estrés podemos combatir la ansiedad inclusive dada la presencia de sus nutrientes podemos mejorar diversas funciones cognitivas que tienen que ver con la retención de la información la concentración y la memoria y por supuesto gracias a su efecto antiespasmódico podemos emplearlo también para mejorar aquellas cuestiones que se ven relacionadas con dolores de cabeza con jaquecas con migrañas inclusive esta combinación gracias a sus nutrientes y a sus principios activos suele ser empleada también para personas que sufren ataques epilépticos un punto muy importante relacionado con esta combinación de malanga con manganeso es que podemos emplearlo en otros sistemas por ejemplo el sistema urinario esta combinación se utiliza mucho para atender infecciones urinarias que se producen en las vías bajas particularmente la cistitis infecciosa que es una infección que produce mucha inflamación en la vejiga urinaria en este caso podemos emplear esta combinación con mucho éxito y también puede ser empleada inclusive en el caso de litiasis renal es decir cuando se presentan cálculos a nivel renal bueno pues vamos a hacer uso de esta combinación y por supuesto en aquellos hombres que están pasando por un proceso de próstata inflamada de prostatitis bueno pues la malanga con manganeso también resulta ser una excelente opción maestro vamos al corte y regresamos es muy importante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que ya esté elaborada la fórmula se la enviamos a través de ese correo electrónico que usted nos va a indicar así no hay demora no hay tardanza por otro lado usted puede ver las demás fórmulas que tenemos en nuestra página porque elaboramos en cada programa una fórmula herbal y esa fórmula herbal entonces la colocamos directamente en nuestra página una vez en nuestra página usted puede ingresar y una vez que ya ingresó puede usted adquirir la fórmula herbal que necesite para usted o para los suyos con la ventaja de que le llega directamente hasta las puertas de su hogar sin demora en tiempo breve y la ventaja también es de que no tiene que pagar el flete no tiene que pagar el envío entonces es conveniente utilizar este recurso de adquirir las fórmulas de la página le voy a dar la dirección para que visite la página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas a través de Spotify la voz del ángel de tu salud a través de iVox el ángel de tu salud o también puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de x antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien puede ver los videos en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda del volaria si usted no puede salir de casa puede llamar a este número telefónico para que le elaboren sus fórmulas cervales y de esta manera incluso le pueden mandar el producto directamente hasta su casa el teléfono que hay que marcar entonces de línea de ayuda del volaria es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 tienda en tezcoco esto es en el estado de méxico en tezcoco estado de méxico la dirección la dirección de la siguiente nicolás bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral entre el estado de méxico frente a copel lo que era copel bueno el teléfono entonces para que le den informes es el 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la ciudad de méxico tienda autorizada en la ciudad de méxico en avenida anillo de circunvalación cerca del mercado de los dulces lo de la dirección bien avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala a una cuadra del mercado de los dulces ahora si el número telefónico para informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en huipulco esto es en la ciudad de méxico en huipulco calzada de tlalpan número 4450 local de la color de san lorenzo huipulco en frente de un vips y muy cerca cuadrimedia del tren suburbano a no estación de tren ligero corregó queda cuadra y media de la estación de tren ligero estación huipulco este tren ligero la atención es de lunes a sábado ahora si el teléfono 5555 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda autorizada en el paradero del metro zapata paradero del metro estación zapata la ubicación es en la avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata corea santa cruz atoyac anotamos el número telefónico 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 son los datos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar ya la fórmula correspondiente a este programa este día bueno es para molestias abdominales de origen espasmódico o coloquialmente lo que llamamos calambres estomacales si narramos y describimos signos y síntomas dolor abdominal que también se le llama cólico es espasmódico es sordo es difuso presencia de náuseas vómitos diarrea o estreñimiento hinchazón abdominal gases pérdida de apetito esos son los síntomas más comunes en algunos casos se puede experimentar fatiga fiebre sudoración excesiva o escalofríos el dolor abdominal puede ser localizado en una parte o zona específica o bien puede sentirse en todo el abdomen en ocasiones el dolor puede irradiarse a otras áreas del cuerpo como la espalda o bien los hombros también duelen bueno ahora sí vamos a elaborar la fórmula con las plantas siguientes vamos anotando simonillo endivia eneldos manzanilla polen palo de sol sábila menciono otra vez simonillo endivia eneldos manzanilla polen palo de sol sábila mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento también se pueden hacer compresas se prepara té por separado y se moja una toalla absorbente de las pequeñas de las faciales y se coloca también puede ser una franela pero no es que no se despinte bueno una vez que se moja el trapo se embebe con el líquido con el té se exprime un poco no mucho y se coloca directamente en donde está el dolor en el abdomen bueno también ahora vamos a elaborar también se toma antes de cada alimento o sea dos vías tomado y vía compresas en el abdomen ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos anotamos matlari con asparagina avena con lecitina de soya aceite de tiburón salmón y vitamina E malanga con manganeso menciono de nuevo matlari con asparagina avena y lecitina de soya aceites de tiburón salmón y vitamina E malanga con manganeso de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional del día con ayudante de la fórmula y también para el sistema inmune para fortalecerlo elixir que contiene orégano jengibre hierbabuena y romero orégano jengibre hierbabuena y romero la clave es 1826 clave 1826 elixir con orégano jengibre hierbabuena y romero bueno de este elixir se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total al día dos vasitos dosificadores uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse se toma diariamente bien fórmula completa vamos al corte regresamos bien ahora vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que vamos a iniciar buenas tardes con quien hablo hola buenas tardes doctor con blanca de jesús bien blanca de jesús adelante te escucho mire doctor le marco para ver si me puede regalar una fórmula para mi bebé si con gusto que edad tiene dos meses le salieron unas manchitas en la cara ella tiene un año y dos meses pero manchitas en la cara de que color o como son blanquecinas ella es morenita ah blanquecina si le empezó a despigmentar la piel si las lleve al doctor y me dijeron que podía ser viteligo o dermatitis viteligo pero realmente no me dieron un punto contexto de que que es lo que realmente tenía o que era alérgica al sol le mandaron bloqueador doctor pero ningún bloqueador le ha hecho no se siguen poniendo las manchitas blancas si incluso ya se le regó hasta por por los cachetitos se le ven como si fueran giotes pero no tienen textura no tienen textura no están escamosos no están suaves si suaves que más tiene en su ojo izquierdo doctor al pegarle el aire frío se le produce mucha lagaña se le produce lagaña color verde si la piel la tiene muy reseca doctor ninguna crema le queda si no se si me puede dar algo tiene sus pies sus manos y sus pies muy fríos incluso le sudan los pies los zapatos le sudan mucho doctor ahorita el sistema respiratorio yo creo que ya tiene flema y su pecho está cerrado cuando la llego a bañar se puede decir que la baño a las 5 de la tarde al otro día en la noche ya se le empieza como que a cerrar el pecho doctor se le escucha como flema ¿qué edad tiene ella? ella tiene un año dos meses apenas empieza a caminar doctor no sé si le puede dar algo para sus huesitos si si puedo claro que puedo vamos a hacer la fórmula para ella a ver vamos a ver utilizamos lo siguiente utilizamos rosa mosqueta pericón toronjiles nada más rosa mosqueta pericón toronjiles esas células mezclamos juntas por partes iguales ya mezcladas pues igual una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pero en este caso pues como es pequeñita pues vamos a preparar la misma cantidad pero nada más le vamos a dar cuando la niña tenga sed o sea en lugar de agua cada vez que tenga sed le vamos a dar por eso le decimos como agua de uso nada más cuando tenga sed la cantidad que tome es suficiente no más bueno eso es con respecto a las plantas ahora con respecto a suplementos vamos a utilizar esta pequeña polen de flores así que anotamos polen de flores la cápsula la vamos a abrir nada más es como para medir la dosis vamos a adquirir polen de flores cual otra lactobacillus acidófilos bueno en lugar de una de cada una como siempre decimos aquí es tomamos una tomamos la otra y con el tecito verdad abrimos las cápsulas y el contenido lo ponemos en el té para disolverlo y nada más se lo vamos a dar dos veces al día en la mañana y en la tarde nada más dos veces y el tecito como va de uso y ya queda la fórmula para ella me dio gusto atenderte bueno continuamos atendemos a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo hola buenas tardes buenas tardes con quien te va el gusto adelante verónica te escucho verónica lópez adelante aquí estamos ya tus órdenes pues ando pidiendo una forma una fórmula para mí si no sé si pueda ayudarme mire tengo 38 años si peso 80 kilos ahorita si si unos 55 de estatura si ahorita estoy llevando un embarazo de 8 meses y medio si el doctor me diagnosticaron al tercer mes hipertensión y diabetes tipo 2 he manejado glucosa en ayuno arriba de 120 pues pandial arriba de 160 170 oye pero pero esa diabetes la tenías antes de embarazarte o fue cuando embarazaste pues nunca me habían comentado nada doctor hasta ahorita que empecé a que ya tuve el embarazo porque me me diagnosticaron pero anteriormente pues nunca nunca me habían comentado nada ni había salido en análisis nada bueno no sabías es tu primer bebé si es el primero doctor bueno no te preocupes que más dame más datos y pues ahorita empecé con con esa vez en las piernas bueno yo trabajo todo el tiempo preparada soy casera y me duelen mucho las piernas ahorita ya mis preocupaciones que pues me duelen mucho me duelen y de plano ya me están doliendo muchísimo las rodillas ya no puedo caminar doctor me duelen muchísimo y pues me dicen que es lo mismo de la diabetes de la hipertensión que ya son como unos síntomas también por el peso y pues ya estoy a punto prácticamente de dar a luz doctor pero pues si estoy un poco preocupada me comentan que va a ser cesárea por lo mismo de que es muy probable que me dé preeclampsia porque es algo que ahorita me tiene muy preocupada bueno vamos a hacer una fórmula para que pues no se estén hinchada para que todo vaya marchando bien y para mineralizar al bebé sí lo que más quiero es que mi bebé esté bien que no le haga daño nada por supuesto es mi mismo deseo bueno vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos arándano rojo utilizamos tila de bolita granadilla blanca carricillo aguehuete rosa de castilla cedrón esa es la fórmula para ti vamos a revisarla bien arándano rojo tila de bolita granadilla blanca carricillo aguehuete rosa de castilla cedrón reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor toma la antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora vamos a buscar los suplementos las cápsulas anotamos lo siguiente agar agar con tirosina clorofila natural licopeno chitosan fue agar agar con tirosina clorofila natural licopeno chitosan una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a jorge van también jorge van muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con la frase de williams james cree que tu vida merece la pena ser vivida y esa creencia ayudará a crear el hecho hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias.